Esto ha sido un principio de nuestra legislación y como ya vimos, en el año 67 se introduce una reforma a la ley que estaba vigente, la ley del 43, para garantizar de manera explícita y clara que eso no fuese posible en las materias petroleras. Debemos decir que el arbitraje en sí mismo no constituye un problema, es un mecanismo para dirimir disputas comerciales entre dos entidades o disputas internacionales entre dos entidades por diferencias comerciales. Lo que nosotros consideramos que es inadmisible es que aquí se haya permitido que se diriman asuntos de soberanía en tribunales internacionales y que el antiguo Congreso Nacional y la antigua PDVSA hayan permitido que todos estos convenios de la apertura petrolera fueran dilucidados, sus diferencias originadas en decisiones soberanas del Estado en tribunales internacionales. Así debo decir que nosotros hemos denunciado y aprovechamos esta oportunidad para explicar al país y para entregar los documentos relativos a eso, existen, están allí sobre el tema del arbitraje al que hoy día está sometido nuestra empresa y nuestra República. Es importante señalar que existen dos posibilidades de arbitraje, las que hoy día están en disputa. Una ante la CIADI, que es una organización del Banco Mundial con triste historial de acciones en contra de Estados soberanos y que nuestro país suscribió en el año 93 y estableció una ley para que se hiciera efectivo este acuerdo que contempla la posibilidad de llevar a la República a tribunales arbitrales. Eso estaba vigente, eso estaba suscrito y un conjunto de acuerdos y leyes le han dado vigencia en algunos temas. El otro asunto es el arbitraje contra la empresa que se dirime en la Cámara Internacional de Comercio, en el cual también los convenios de la apertura petrolera establecieron que el petróleo de Venezuela podría ser llevado a ella si se producían algunas decisiones que están claramente estipuladas en los acuerdos. Yo me voy a permitir leer respecto al arbitraje contra la República, me voy a permitir leer la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 36224, del martes 10 de junio de 1997, donde el Congreso de la República de Venezuela aprueba el convenio de asociación sobre la explotación, mejoramiento y comercialización de crudos estrapesados a ser producidos en el área de Cerro Negro de la Faja Petrolífero-Lurinoco entre la Goven S.A., filial de Petróleo de Venezuela, y la Mobile Corporation y la Beba Oil, que era una empresa que participaba en ese momento en la faja y que después vendió sus intereses a la British Petroleum. Luego de todos los considerandos y de todos los artículos de estos convenios aprobados por el antiguo Congreso, nos queremos detener en esta cláusula vigésima del convenio. y lo voy a leer textualmente. Dice así, el convenio de asociación incluirá previsiones que permita la renegociación del convenio en la forma que sea necesaria para compensar a cualquier parte distinta de la Goven, es decir, las empresas transnacionales, en términos equitativos por consecuencias económicamente adversas y significativas que surjan de la adopción de decisiones emanadas de autoridades gubernamentales o cambios en la legislación que causen un trato discriminatorio a la asociación. Es decir, el antiguo Congreso cuando aprueba los convenios de asociación contempla que se compensará a una parte distinta a la empresa nacional, es decir, a las partes transnacionales, compensará de cualquier decisión gubernamental o del cuerpo legislativo que afecta el marco económico en el cual se suscribieron estos acuerdos. La asociación, cualquier entidad o las partes en su condición de participar en la asociación, sin embargo, no se considerará que una parte ha sufrido una consecuencia económica adversa y significativa como resultado de cualquiera de dichas decisiones o cambios en la legislación en cualquier momento en que la parte esté recibiendo ingresos de la asociación igual a un precio al petróleo crudo por encima de un precio máximo que será especificado en el convenio de asociación. De no haber acuerdo entre las partes, los correspondientes cambios del convenio de asociación así como la indemnización por daños serán determinadas a través de un arbitraje. Y continúa el convenio aprobado por el antiguo congreso en su cláusula vigésima primera. El convenio de asociación no regirá o interpretará de acuerdo o interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Venezuela. Se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Venezuela. Cualquier controversia o reclamo que surja en relación con el convenio de asociación o con las actividades del proyecto será resuelta en forma final y definitiva por arbitraje de conformidad con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio el cual se llevará a cabo en el lugar que acuerdan las partes. Es decir el antiguo Congreso establece ya la posibilidad de indemnizar a las empresas transnacionales ante cualquier decisión que surja de las actividades gubernamentales o cualquier cambio en nuestras legislaciones. Es decir establecieron acá la dirigencia ADECO-Copeyana hay que decirlo claramente establecieron acá que habría que indemnizar a la empresa transnacional ante cualquier decisión de soberanía del Estado venezolano porque los impuestos y la promulgación de las leyes no son más que ejercicio de la soberanía. Pero luego en su cláusula vigésima primera que leímos delega el Congreso de la República de aquel momento establece que se resolverán las disputas en arbitraje de acuerdo a lo que está establecido en la Cámara Internacional de Comercio y en el sitio que establezcan las partes. Ahora veamos qué establecieron las partes porque esto es el convenio de asociación y luego aprobado por la Asamblea y luego las partes por el Congreso disculpen disculpen compañeros diputados pero luego las partes las empresas aquí es donde viene un criterio muy importante que manejemos cuando decimos que la vieja PDV era un caballo de Troya también debemos decir que la vieja PDV se convirtió en un rehén de las empresas transnacionales porque no hay manera que en una disputa con una empresa se pueda llevar un Estado a la expropiación ni a la confiscación de sus bienes las empresas transnacionales necesitaban algún rehén algo en contra lo cual poder actuar si había una disputa contra nuestras decisiones soberanas de allí es que nosotros creemos firmemente que la política internacionalización que estaba perfectamente coordinada con la entrega de la faja es decir eran proyectos prácticamente integrados el proyecto de Cerro Negro tenía escrita la refinería de Chalmet y Petróleos de Venezuela es socia de la acción en una refinería en territorio norteamericano nosotros estamos convencidos a la luz de todo lo que aquí se firmó que eso eran activos para luego tener la posibilidad las empresas transnacionales de ejecutar acciones para resarcirse e indemnizarse como planteaba el viejo congreso nacional ante cualquier acción soberana del estado venezolano de manera tal que entonces se establece la figura del arbitraje contra la república pero siendo bien complicado para cualquier empresa confiscar a una república tendrían que invadirnos como hicieron en Irak entonces contemplan la posibilidad de llevar a la empresa ante la Cámara Internacional de Comercio por eso es que decimos que son dos arbitrajes para que entonces el rehén responda por lo que el viejo congreso aprobó como indemnización para las empresas así extrajimos esta página del convenio de asociación Cerro Negro donde en su cláusula vigésimo séptima que dice ley aplicable arbitraje derechos soberanos establece en su parte 18.2 subrayan acá arbitraje estamos hablando entre las empresas cualquier disputa que surja o se relacione con este convenio será dirimida exclusiva y definitivamente mediante arbitraje el arbitraje será realizado por tres árbitros salvo lo que se establece más adelante de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio y sigue cada una de las partes y grupos según sea el caso seleccionará a un árbitro de acuerdo con las reglas de la Cámara Internacional de Comercio los árbitros así nombrados acordarán en 30 días sobre el nombramiento de un tercer árbitro que servirá de presidente si las dos partes nombran a un tercero si hay más de dos partes involucradas en la controversia y estas no pueden acordar rápidamente en ser agrupados en dos grupos entonces los tres árbitros incluyendo el presidente serán designados por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de acuerdo a la regla de ella misma es decir si nosotros no acudimos al arbitraje y no nombramos nuestro árbitro la Cámara de Comercio nos nombra el árbitro que ellos consideren e inician el juicio arbitral contra la empresa en este caso contra Petróleo de Venezuela dice después a menos que todas las partes en el arbitraje convengan lo contrario es decir por unanimidad todos los procedimientos de arbitraje según este convenio serán realizados en la ciudad de Nueva York Estados Unidos de América allí fue donde la vieja PDVSA entonces localizó aquí firmó las viejas juntas directivas de PDVSA firmaron estos convenios que son los que luego aprueban el extinto congreso de la república serán realizados en la ciudad de Nueva York Estados Unidos de América cualquier decisión del tribunal de arbitraje o del árbitro único el que ellos nombren sino será firme y obligatoria para las partes en el arbitraje la ejecución de cualquier decisión dictada por el tribunal de arbitraje o del árbitro único será acordada por cualquier tribunal competente sin revisión del fondo de la controversia es decir más rehen que este imposible en este tipo de solución de controversia que firmó la vieja PDVSA luego en el apartado 18.3 dice mecanismos alternos para la solución de controversia en caso de que algún arbitraje o laudo arbitral realizado de conformidad con lo previsto en la sección anterior sea declarado inválido o no ejecutable en Venezuela por cualquier razón las partes acuerdan que a solicitud de una cualquiera de ellas las controversias derivadas o relacionadas con este convenio se someterán a arbitraje obligatorio ante el internacional al centro internacional de resolución de controversias de inversión en el famoso CIADI de acuerdo con sus reglas de arbitraje en efecto al momento de la controversia de que se trate las partes acuerdan que los fines del arbitraje según las reglas del CIADI las actividades contempladas en este convenio constituyen una inversión y aquí es un tema muy importante se llevan un asunto de disputa que está vinculado al recurso natural a un arbitraje por asuntos de inversión y desfiguran la naturaleza de la controversia el Estado venezolano tiene el derecho soberano de administrar de regular la tasa de explotación de su recurso natural sin embargo dándole todas estas vueltas en estos convenios firmados en la apertura terminamos en un arbitraje por un problema de inversión aquí no se trata de un asunto de inversión se trata de decisiones del Estado venezolano sobre la regulación de la explotación de nuestros recursos naturales por eso decíamos anteriormente que es una concepción de los países consumidores llevar a todos los países productores de la OPEP y fuera de la OPEP a renunciar a su jurisdicción para el manejo de los recursos naturales de allí la intención de la Carta Energética de Europa de la Comunidad Europea de allí la intención del ALCA de ahí la intención de todos los convenios que pretenden globalizar la administración de los recursos naturales cuando eso es un derecho que es inmanente a la soberanía sobre nuestro territorio y ahí lo grave de fondo de todos estos asuntos pues bien finalmente y después de todas estas cosas como para la Bada la forma dice derecho soberano este convenio así como las actividades y operaciones contempladas en el mismo en ningún caso impondrán obligaciones en la República de Venezuela o limitarán el ejercicio de sus potestades soberanas ya te secuestré a la empresa pero sigues manteniendo la forma de que puedes decidir lo que quieras de esto se trata compañeros diputados nosotros habíamos prometido que íbamos a traer todos estos temas acá y no quiero alargar mucho más la exposición pero si quería leer las resoluciones los acuerdos de la resolución un mil ochocientos tres de la asamblea general de las naciones unidas del catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y dos titulada comillas soberanía permanente sobre los recursos naturales la asamblea general una vez que hace una cantidad de consideraciones declara lo siguiente primero el derecho de los pueblos y de las naciones a su soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo estado segundo la exploración el desarrollo y la disposición de tales recursos así como la importación de capital extranjero para efectuarlos de los deberán conformarse en las reglas y condiciones de esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar limitar o prohibir dichas actividades tercero en los casos en que se otorga la autorización el capital introducido y sus incrementos se regirán por ella por la ley nacional vigente y por el derecho internacional las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas en la proporción que se convenga libremente en cada caso entre los inversionistas y el estado que recibe la inversión cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal estado sobre sus riquezas y recursos naturales cuarto la nacionalización la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública de seguridad o de interés nacional los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado tanto nacional como extranjero en estos casos se pagará el dueño la indemnización correspondiente con arreglo a las normas en vigor en el estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional en cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen de un litigio debe agotarse la jurisdicción nacional del estado que adopte esas medidas no obstante por acuerdo entre estados soberanos y otras partes interesadas el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial venezolano el ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los estados basados en su igualdad soberana la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo ya sea que consiste en inversión de capitales públicos o privados intercambio de bienes y servicios asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de su soberanía sobre sus recursos y sobre sus riquezas naturales siguen la resolución con otros acuerdos pero desde el año 62 las naciones unidas reconocen el derecho que tienen sus estados los estados en hacer un libre ejercicio y soberano de la administración de sus recursos naturales y menciona que deben adoptarse y prevalecer las legislaciones nacionales y los intereses nacionales por encima de cualquier interés particular entre las partes involucradas debo decir que en los contratos de empresas mixtas aprobados por la asamblea nacional de acuerdo al artículo 33 de nuestra ley orgánica de hidrocarburos está claramente definido el tema de la soberanía nacional y nuestra jurisdicción para dirimir estos asuntos acá tenemos la gaceta donde están reflejadas estas condiciones y la misma plantea lo siguiente aquí la encontré en la gaceta 3 4 5 2 6 5 de la república bolivariana de venezuela viernes 31 de marzo del 2006 se establece ley aplicable y jurisdicción este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la república y cualquier disputa o controversia que pudiera surgir con relación al mismo y que no pueda ser resuelta amigablemente por las partes será sometida exclusivamente la decisión de los tribunales competentes de la república antes de iniciar cualquier litigio las partes buscarán de buena fe y dentro del marco de la ley orgánica hidrocarburos la posibilidad de utilizar mecanismos para resolver amigablemente las controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse incluyendo la posible solicitud de opiniones sobre materias técnicas a expertos independientes designados de mutuo acuerdo quede entendido que cualquier disputa importante incluyendo por ejemplo disputas relativas al plan de negocio programas de trabajo planes de desarrollo y presupuestos relacionados serán referidos a los máximos ejecutivos de ambas partes quienes deberán reunirse para procurar resolver las diferencias en el caso de que dicha disputa no sea resuelta dentro de los siguientes 60 días a la reunión que al efecto lleven a cabo las partes estas deberán informar al ministro los detalles relevantes de la misma de manera tal que acá quedó desaparecida la posibilidad más remota de ser sometido a tribunales internacionales en el arbitraje y queda contemplado como única vía posible de solución en nuestras controversias nuestros tribunales nacionales bien en base a toda esta situación que estamos confrontando ahora varios arbitrajes productos de lo que acá se firmó de lo que acá se aprobó de lo que se permitió de lo que las autoridades en aquel momento acordaron varios arbitrajes en distintas instancias todas internacionales por cierto contra la república o contra la empresa la primera de ellos se intentó con ocasión del caso de la total josepín y la total desistió de este arbitraje no llegó a constituirse la el jurado arbitral ya que estaba en marcha el proceso de migración de la faja y nosotros teníamos como condición que no podíamos continuar desarrollando negocios contra ninguna empresa que nos lleve ante tribunales internacionales de ese arbitraje se desistió con el caso de la orimulsión la empresa enel de Italia nos llevó frente a un arbitraje en la Cámara Internacional de Comercio en París se desarrolló todo el proceso salimos victoriosos en ese proceso y el tribunal entonces exigió compensaciones por los gastos asociados de ellos a favor de la república con la empresa ENI vinculada al campo de acción de Italia se ha estado conversando y en próximos días vamos a anunciar el finiquito del arbitraje planteado por la recuperación del campo en idación quedan dos arbitrajes pendientes dos empresas transnacionales norteamericanas la Conoco Phil ha interpuesto un arbitraje contra la república pero a diferencia de la Exxon Móvil ha solicitado y mantenido un nivel de comunicación que permita resolver de manera amigable nuestra disputa donde estamos trabajando y tal como lo expresó el presidente mundial de la Conoco Phil en declaraciones pasadas estamos en la vía de conciliar un acuerdo aquí es importante que la asamblea sepa que la gran diferencia entre las estimaciones económicas la valorización de los activos entre las empresas privadas y el Estado Nacional radica en que ellos presuponen o aspiran algunos números a veces parecen fantasiosos otros son claramente abusivos donde se estima obtener el valor de ese negocio en 25 años más de funcionamiento con unos escenarios que están fuera de todo lo que normalmente se maneja en función del mercado petrolero y la República tal como dicen la declaración de las Naciones Unidas y tal como es el espíritu de nuestra legislación no nos hemos negado a indemnizar a las empresas que se retiren del país pero por supuesto indemnizar el valor en libros de esos activos valores que pueden ser perfectamente escrutables valores que son auditables valores que son transparentes para que no haya posibilidad alguna de que haya un arreglo entre las partes más allá de lo que justifique es una acción de nacionalización es una acción soberana del Estado venezolano de esta manera que con Conoco estamos trabajando para dirimir nuestras controversias en estas materias acercando nuestros números ¿dónde está el gran conflicto con la Exxon Móvil la Exxon Móvil introdujo su arbitraje en el mes de septiembre del año 2007 contra la República ante la CIA el mes de diciembre el 28 de diciembre del 2007 introduce ante las costas de Nueva York una acción para congelar 300 millones de dólares de la cuenta de PDVSA Cerro Negro filial de Petróleos de Venezuela en un tribunal de los Estados Unidos eso sucedió al día siguiente de que Petróleos de Venezuela el año pasado respondiera ante las deudas que estaban pendientes de los convenios de asociación porque en toda esta estrategia de torpedear nuestras decisiones han pretendido hostigarnos y crear situaciones que comprometan nuestro flujo de caja o nuestra fortaleza financiera entonces los deudores los tenedores de bonos de esos proyectos el año pasado ante los anuncios de nacionalización rápidamente exigieron que canceláramos de inmediato esas deudas o declaraban la figura del default y todas las consecuencias que eso trae Petróleo Venezuela canceló de inmediato 750 millones de dólares para asegurar el control de esas deudas y en diciembre canceló 632 millones de dólares para controlar lo de las deudas con Cerro Negro al día siguiente la exxomóvil como vio que no iba a poder con nosotros en estos términos entonces introduce una acción para que se congelaran 300 millones de dólares de PDVSA Cerro Negro en este tribunal de Nueva York decisión que la misma juez ayer en apenas dos horas de análisis del caso confirmó y ese dinero está ahí congelado luego la empresa exxomóvil introduce luego que nosotros nombramos nuestro árbitro ante la CIADI ellos nombraron un árbitro internacional con amplia experiencia en litigios contra nuestros países por cierto muchos países suramericanos es decir tienen el perfil para este tema nosotros nombramos nuestro árbitro internacional también con amplia experiencia en defensa de países productores de petróleo con un perfil de mucha solidez indicados reconocidos como ustedes saben tienen que estar registrados para poder operar en esos tribunales por ahí andan con la bobería de por qué tenemos equipos internacionales porque nos están juzgando internacionalmente no hay manera de que podamos hacer ejercicio un abogado venezolano vaya y se presente un tribunal arbitral donde hay un conjunto de requisitos para ser miembro de ese tribunal de manera tal que es la desinformación y la campaña triste papel que le ha tocado jugar a algunos antiimperialistas del pasado hoy están aplaudiendo los intereses de la ExxonMobil pero nosotros hemos atendido ese tribunal arbitral no se ha constituido tampoco que constituirse puede tardar mucho tiempo tenemos nuestros alegatos inmediatamente el 28 de enero la ExxonMobil introduce entonces el arbitraje contra el REN contra petróleo de Venezuela introduce entonces el arbitraje en Nueva York tal como estaba establecido en los convenios ante la Cámara Internacional de Comercio y para ese arbitraje también nos estamos preparando yo traía para compartir con ustedes algunos de los si tenemos tiempo señora Presidente algunos de los temas de este caso del tema del arbitraje de la ExxonMobil contra nuestro país y sus razones para llevarnos al arbitraje y entonces voy a leer textualmente nosotros trajimos toda esta información a la Asamblea para que se analice en detalle para que se revise para que se discuta para que se vea quién está representando los intereses de las transnacionales y cuáles son sus representantes aquí en Venezuela los representantes de los intereses transnacionales y cuáles son los alegatos de las partes leo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones la Mobile Corporation Venezuela Holding demanda a la República Bolivariana de Venezuela aquí están los nombres de los abogados de la ExxonMobil la cantidad de abogados internacionales del Departamento Internacional de la ExxonMobil el Departamento Internacional de la Parte de Producción de la ExxonMobil un bufete internacional Covington Bowling radicado en Pensilvania en Washington en la Avenida Pensilvania y un bufete nacional Travieso Evans Arria Rangel y Paz demanda junto a la ExxonMobil a la República Bolivariana de Venezuela representada en este caso por Andrés A. Mesgravis imagino que es un venezolano que está demandando a la República el segunda página de este libro incluye un resumen en la solicitud del arbitraje resumen de la controversia proyecto Cerro Negro que fue afectado en la Faja proyecto La Ceiba que fue afectado en los convenios operativos y declaran ellos yo voy a leer estas dos páginas acá están enumerando los hechos y hablan de los incentivos especiales dados a los inversionistas en los proyectos Cerro Negro y la Ceiba lo que estábamos denunciando acá la ExxonMobil lo ha compilado con detalle y dice los incentivos especiales por medio de una ley promulgada en 1991 modificada en el 93 y 94 la tasa del impuesto sobre la renta aplicable al proyecto se redujo a 34% de una tasa ordinaria del 67,7% la primera gracia de la Cuarta República la tasa de regalías aplicable al proyecto Cerro Negro fue reducida por medio de un contrato de reducción de regalías Cerro Negro celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas de aquel momento PDVSA a inversionistas participantes incluyendo Móvil Cerro Negro el contrato redujo la tasa de regalías aplicable de 16 2 tercios a 1% otra gracia de la Cuarta República y de sus ministros entre otros grandes expertos petroleros que andan declarando por ahí otro incentivo la tasa de regalías aplicable del proyecto la selva también fue reducida por medio de un contrato suscrito entre las mismas condiciones en una escala que variaba del 1 al 16 2 tercios el derecho del móvil Cerro Negro de llevar a cabo esfuerzos para aumentar la producción fue expresamente incluido en el convenio de sucesión que regía el proyecto Cerro Negro y que fue aprobado por el Congreso de Venezuela es decir este convenio pretendía estar exento de las decisiones soberanas del estado venezolano para establecer una cuota de producción en el seno del OPEP por eso es que nosotros comentábamos que todo esto era al final una estrategia anti OPEP una estrategia volumétrica que abatió el precio del petróleo internacional a los niveles que encontramos acá en el año 99 luego la Exxon Móvil habla de las medidas ilícitas de la demandada es decir de la república medidas ilícitas de la república dice en octubre de 2004 la demandada es decir la república desconoció el contrato de reducción de regalías y aumentó la tasa de regalías a 16 dos tercios lo que hicimos en el marco de decisiones soberanas en febrero de 2005 la demandada es decir la república desconoció el contrato en reducción de regalías en la ceiba y lo aumentó a 16 dos tercios en junio de 2005 la demandada nuestra república desconoció los derechos de Móvil Cerro Negro de producir crudo extrapesado en el proyecto Cerro Negro por encima del límite de 120 mil ustedes sabrán que el viejo congreso autorizó hasta un tope de 120 mil barriles en la producción de este convenio de sucesión y nosotros nos encontramos en el ministerio con que estaban muy por encima de estos volúmenes y por supuesto lo que estaba más allá de los volúmenes que estaban considerados en el convenio de sucesión aprobados y amparados por la ley del 43 todos esos volúmenes extraordinarios nosotros los sujetamos a la tasa de la ley vigente para este momento que era la tasa de 30% y es lo que denuncian aquí como otra acción ilícita de la demandada es decir de la república donde en junio del 2005 la demandada aumentó unilateralmente 30% en las regalías de los volúmenes por encima de lo que ellos consideraban sigue los hechos ilícitos denunciados por la ExxonMobil en mayo de 2006 la demandada impuso un impuesto subgéneri aquí se incluye la república el ministerio y la soberana asamblea nacional que aprobó esta ley de aumentada cuyo efecto fue aumentar a 33,33% en la tasa de regalías aplicables a la producción en agosto de 2006 la demandada incluyendo la soberana asamblea nacional modificó la ley de impuestos sobre la renta para aumentar de 34 a 50% la tasa de impuestos sobre la renta aplicable a este proyecto en abril del 2007 la demandada coactivamente y están hablando aquí de la ley de nacionalización el decreto 5200 emitido en el marco del habilitante por el presidente de la república el pasado 27 de febrero de 2007 coactivamente tomó el control de las operaciones relacionadas con Cerro Negro es decir fue aquel acto donde nuestros trabajadores y todo el estado venezolano participó en el control operacional de estos proyectos así hablan del 2007 lo mismo con la ceiba y la demandada también impidió que los demandantes transfirieran al extranjero en divisas convertibles fondos relacionados con las inversiones es decir están hablando de nuestra decisión al control de cambio la exxon móvil considera ilícitas las decisiones soberanas del estado venezolano de allí la gran conspiración y el atropello contra nuestra nación luego en el caso en el caso de la demanda de Cerro Negro contra PDVSA el REN vienen entonces las motivaciones que provocaron su demanda están contenidas en lo que leímos en el convenio de asociación entre las dos empresas pero habla acá en ese mismo convenio de un aspecto importante lo voy a leer muy rápidamente porque este es un tema que es una demostración muy clara de la entrega que se había hecho de nuestros recursos y nuestros intereses dice una cláusula 14 consecuencia de las medidas gubernamentales entre las partes en el caso de que una de las partes determine que se ha producido una medida discriminatoria que pueda resultar en un impacto adverso dicha parte extranjera inmediatamente notificará a la GOVERN sobre la medida discriminatoria así a PDVSA en la medida en que se dispone cualquier recurso legal para revertir o obtener una reparación de dicha medida discriminatoria la parte extranjera iniciará y ejercerá acciones legales para mitigar cualquier daño sufrido como resultado de dicha medida discriminatoria la GOVERN es decir la vieja PDVSA colaborará con la parte extranjera en el ejercicio de las antes mencionadas acciones legales y las partes negociarán de buena fe los daños compensatorios y o posibles modificaciones al convenio a fin de restablecer el beneficio económico que la parte extranjera hubiera recibido si no se hubiera producido la medida discriminatoria más adelante se especifica que las medidas discriminatorias a las que hace alusión la parte extranjera en este caso la ExxonMobil significará dice acá en la página 6 del convenio en la definición de los términos yo no soy abogado pero vamos aquí transmitiendo la mejor información de la mejor manera posible medida discriminatoria significará cualquier cambio o cambio en la interpretación o aplicación de la ley venezolana o cualquier medida gubernamental que sea injusta y que sea aplicable el proyecto o cualquier parte extranjera en su condición de participante en el proyecto y que no se aplique en forma general a entes públicos con relación a tasas de impuestos controles de cambio o la expropación o ocupación de los activos del proyecto bueno esto es lo que hay en el fondo de estas demandas esto es lo que nosotros estamos enfrentando ahora adicional a esto la empresa ExxonMobil debo decir que es la única empresa que ha tomado esta vía de confrontación con el Estado venezolano incluyendo su socio en el antiguo proyecto Cerro Negro la British Petroleum acodó migrada a los términos de las empresas mixtas la empresa Total Fina acodó migrada la Total acodó migrada a las empresas mixtas la empresa ENI acodó migrar a las empresas mixtas la empresa CNPC acodó migrar a las empresas mixtas migró la Sinopec migró la Ineparia migró la Chevron Texaco es decir todos estos elementos por supuesto los vamos a usar nosotros en el juicio arbitral en defensa de nuestros intereses ahora bien la prensa ha manejado y tiene un revuelo por una acciones judiciales adicionales a todas estas que ha interpuesto la ExxonMobil son acciones muy agresivas interpuesto frente a tribunales de Londres Reino Unido y de Holanda que tuvieron mucha resonancia el jueves pasado ¿de qué se tratan estas medidas? nosotros las catalogamos como un atropello y un terrorismo judicial a la luz de todo lo que estamos viendo donde el Estado a pesar de nuestra posición ha mantenido la responsabilidad de llevar este proceso de acuerdo a nuestras leyes de acuerdo a los tribunales arbitrales hemos dado todos los pasos hemos negociado dirimido diferencias y estamos en un proceso exitoso para culminar esto nosotros decíamos en estos días que lo de la ExxonMobil es un coletazo de la apertura petrolera fue lo último que quedó por ahí y tenía que ser con la ExxonMobil la ExxonMobil es la empresa heredera del estándar hoy de la ESO de la Creole que tiene todo un historial de atropello y de injerencias en nuestro país en nuestra política en nuestra economía que tiene un comportamiento de atropello y de prepotencia a nivel internacional por ahí hay un libro del ex vicepresidente de Estados Unidos algo donde habla claramente de cómo ha actuado la ExxonMobil en su propio territorio y a nivel planetario la ExxonMobil es la misma empresa que ante el desastre ecológico de la Exxon Valdez en las costas de Alaska demandó al Estado de Alaska para en vez de resercir los daños es la ExxonMobil una empresa muy vinculada al Departamento de Estado norteamericano ayer el vocero un vocero del Departamento de Estado declaró su apoyo a los intereses de la ExxonMobil creemos que nuestro canciller le dio una extraordinaria respuesta es la ExxonMobil una empresa muy vinculada a la extrema derecha norteamericana y una de las empresas más poderosas del planeta ese es nuestro enemigo ese es en este momento quien pretende atropellarnos como nación es en este momento quien pretende someter a nuestra empresa nacional rehén de la apertura petrolera lo pretende someter a un terrorismo judicial ¿para qué? para crear una situación de angustia y de zozobra en nuestro país ya lo denunció el presidente Chávez es parte de la guerra económica contra nuestra revolución contra nuestro Estado es parte de la conspiración sostenida por nuestras posiciones en defensa de nuestra soberanía y los intereses del pueblo de las posiciones de nuestro gobierno de las posiciones valientes del presidente Chávez lo hemos denunciado el mundo es una situación de abuso de la empresa más poderosa en el sector de hidrocarburos a nivel planetario las acciones que han interpuesto tienen acá la complicidad de sectores antinacionales que habiendo nacido en este suelo actúan en defensa de los intereses de las empresas transnacionales son los mismos sectores del golpe de Estado son los mismos sectores del sabotaje de nuestra industria petrolera son los mismos sectores de la Guarimba es la misma Globovisión son los grandes titulares de la prensa escrita la Exxon introduce un recurso que pretende congelar activos de petróleo de Venezuela en el Reino Unido nosotros no tenemos activos en el Reino Unido tenía la vieja PDVS una oficina muy lujosa en uno de los barrios más caros que llamaban PDV UK que nosotros por supuesto liquidamos y vendimos introduce la Exxon Móvil un recurso para congelar nuestros bienes en Holanda y en las Antillas debe recordar todo el país que la refinería isla no es propiedad de petróleo de Venezuela es un canon de arrendamiento todo esto lo sabe la Exxon Móvil cuál es el objetivo que de una vez y tal como sucedió el día jueves en la noche todos los medios comenzaron a crear una situación de alarma provocando daño económico a nuestro país con los bonos la deuda soberana y creando angustia y zozobra a nuestra nación fue esta una acción sorpresiva y altera en el sentido de que no se justifica en el sentido de que no hay razón alguna para exigir a una empresa Petróleo de Venezuela la rehén exigible que mantenga congelados activos por 12 mil millones de dólares cuando nuestros activos superan los 109 mil millones de dólares a nivel mundial de manera tal que se trata de la misma conspiración una escalada y nosotros consideramos como muy importante que todas las instituciones del Estado participen de esta discusión que todas las instituciones del Estado los poderes del Estado de acuerdo a sus competencias actúen en función de esta situación creada por eso me tomé el tiempo de ustedes en explicar en el marco de que se produce esta situación porque cualquiera podría suponer que fue que chocamos un buque de la Exxon que hay una disputa comercial no es el coletazo de la apertura petrolera es en el marco del ejercicio soberano de nuestros derechos que se está produciendo esta situación de agresión con nuestro país han querido mostrar que somos una especie de parias que estamos aislados debo decir que en la última reunión de la OPEP nosotros informamos de esta situación porque ya sabíamos lo de los arbitrajes por supuesto informamos en el equipo legal de la OPEP lo que se estaba desarrollando contra nuestro país porque entendemos que es parte de la confrontación global mundial entre los países productores de petróleo y los grandes países consumidores y sus empresas transnacionales llevamos el punto al equipo legal de la OPEP de hecho en los actuales momentos nuestra empresa Citgo desde hace más de un año está sometida a demandas numerosas en los Estados Unidos así como la Sado y Aranco de Arabia Saudita y nosotros trabajamos en común porque son intereses comunes en defensa de nuestra soberanía y en defensa de nuestro petróleo ya para culminar yo debo agradecer a nuestra Asamblea Nacional su atención su disposición su combatividad a los distintos diputados a los diputados de la Comisión de Energía a su Junta Directiva los pronunciamientos de solidaridad con lo que está sucediendo que no tiene que ver con parcialidades va más allá de opiniones personales que algún grupo pueda tener respecto a nuestro gobierno son temas nacionales son temas que anuncia una escalada contra nuestro país son temas que agrupan y fortalecen la unidad nacional del pueblo de nuestro gobierno de nuestras instituciones de nuestras fuerzas armadas de nuestros trabajadores aquí por supuesto no caben los cipayos no caben los traidores porque parte de este proceso es desenmascarar parte de este proceso pasa por desenmascarar a los responsables políticos de estos convenios suscritos en el marco de la apertura petrolera y nosotros estimamos que más allá de responsabilidades políticas a irresponsabilidades directas penales o de cualquier tipo por haber sometido los bienes de la nación a esta posibilidad nosotros compañeros diputados debo decir que es nuestro presidente el presidente Chávez quien está al frente de esta operación de defensa de nuestra soberanía como siempre lo ha estado en materia petrolera nosotros estamos haciendo un llamado a nuestros trabajadores de la nueva PDVSA a nuestros gerentes ingenieros consejos comunales todo el pueblo organizado para que se movilice en defensa de los intereses de la nación aplausos aplausos ¡Movilización! 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 pueblo cohesionado, fortalecido, consciente. Nuestro pueblo y nuestro país no es el mismo que fue sorprendido con el golpe de Estado o que fue alteramente atacado por el sabotaje petrolero. Las condiciones han variado, estamos mucho más fortalecidos. La nueva PDVSA está bajo control del Estado venezolano, está en manos de sus trabajadores. Nuestras Fuerzas Armadas están compuestas por oficiales patriotas leales a nuestra Constitución, a nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestro gobierno, nuestro presidente, esclarecido, combativo, al frente de todas las situaciones y todos los terrenos donde el enemigo nos quiera colocar y sobre todo nuestro pueblo, muy consciente. Nuestras instituciones, ya nadie aquí se deja engañar, ya nadie aquí se deja arrinconar. El enemigo vuelve a repetir las mismas recetas ahora en el ámbito internacional, tratando de amedrentarnos, tratando de hostigarnos, tratando de atemorizarnos. Nosotros debemos decir que aquí no se asusta nadie, que aquí nuestro gobierno está fuerte, que aquí nuestro pueblo está movilizado y nosotros vamos a dar esta batalla con mucha conciencia, con mucho sentimiento. Nos asiste la verdad, tenemos la razón, nos asisten y tenemos por delante los intereses supremos de nuestro pueblo, los intereses supremos de nuestra soberanía, los intereses supremos de nuestra patria. Yo voy a entregar ahora mismo a la presidenta de la Asamblea toda esta información para el debate necesario, para su difusión, para su discusión. Es el momento de debatir todos estos temas en el seno del pueblo, es el momento de fortalecer nuestra conciencia, nuestra unidad revolucionaria y nuestra capacidad de seguir avanzando. Muchas gracias. Entrega del acuerdo sobre la campaña de la transnacional ExxonMobil contra Petróleos de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional al Ciudadano Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Ingeniero Rafael Ramírez, por la diputada Silvia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional. Bien, amigos, esto es parte de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. De esta manera finaliza esta exposición del Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, Rafael Ramírez, quien en Cámara Plena ha explicado toda la situación que está ocurriendo contra la transnacional ExxonMobil. Esto es lo que está ocurriendo en el seno de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa en la noticia. Ya venimos con más información. La vanguardia comunicacional es la base para la divulgación de los valores éticos y morales necesarios para la formación de un ser integral, identificado con los principios humanistas que nos permita la construcción de una república soberana y socialista. Misión Milagro en el Estado Apure. Asiste a la jornada de captación de pacientes este jueves 14 y viernes 15 de febrero en el Gimnasio de Pesas de San Fernando de Apure. 14 y 15 de febrero desde las 8 de la mañana. Jornada de captación de pacientes de la Misión Milagro. Una visión solidaria del mundo. Gobierno Bolivariano. Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. El problema del equilibrio de la información es lo que siento que no hay, porque la objetividad total, bueno, no la va a haber nunca, ni en este ni en ningún canal del mundo. Hay papito, hay mamita, que bien se está en la camita. Hay papito, hay mamita, que bien se está en la camita. Hay papito, hay mamita, que bien se está en la camita. Hay papito, hay mamita. Somos Lobovisión. Yo chango, chango, tú changuita. Yo te palpito, tú me palpito. Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. Ya está en tus manos el Bolívar Fuerte y queremos mostrarte algunos elementos de seguridad que encontrarás en todos los nuevos billetes. Tinta ópticamente variable. Al girar el billete, la denominación en números cambia de color. La marca de agua, imágenes y números casi transparentes que solo se ven a contraluz. Hilo de seguridad con pequeños textos identificadores y el efecto fluorescente, que solo es visible bajo la luz ultravioleta. Tú ya hablas, Bolívar Fuerte. Una economía fuerte, un Bolívar Fuerte, un país fuerte. Luego de más de medio siglo, hoy, Ciudad Piar y zonas aledañas al sureste del estado Bolívar, tienen un sistema de agua potable seguro y oportuno. CFG Ferrovinera Orinoco, empresa del estado venezolano, destinó 32 millones de bolívares fuertes en la construcción de un sistema de adopción. La planta potabiliza 590 metros cúbicos de agua por hora y atiende a una población de 30 mil habitantes, pudiendo ampliarse al doble de esta capacidad. CFG Ferrovinera Orinoco, hacia el socialismo con todos los hierros. Gobierno Bolivariano. Los autores de la biblioteca inmediática tienen un éxito inmediático, como el poeta Vidal Márquez, quien publicó su libro Poemas Incómodos y ya va por la segunda edición bilingüe. Vamos a escucharlo para que usted, desde ya, vaya conociendo al poeta Vidal Márquez. Venezuela, eres mi patria, vamos a extirpar tus males. Todo un pueblo se está uniendo en consejos comunales para rescatar tus plazas, tus calles, tus capitales, pues la espada de Simón se encuentra en el corazón y en las manos de Hugo Chávez. Actualízate, crece la Misión Rivas y crece nuestro compromiso de incorporar a las grandes mayorías al desarrollo del país. Si eres egresado de la Misión Rivas, actualiza tus datos en www.misionribas.gov.b o a través del 0800 actualízate y crece con la Misión Rivas. ¡Actualízate! No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Misión Rivas. Gobierno Bolivariano. Compatriotas, despertemos. Hoy me levanté temprano. ExxonMobil la imperial, con unos cuantos villanos, al petróleo de mi patria le quieren poner la mano. Y estos hombres sin conciencia de estos canales privados, les juro mis camaradas que me dejan asombrado. Ellos piensan en inglés y hablan en castellano. Las asambleas de ciudadanas y ciudadanos de la comunidad determinan mediante decisiones democráticas los elementos de diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas que influyen sobre la cotidianidad y la calidad de vida de quienes integran la comunidad. Amigos, a esta hora nosotros vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Jocelyn Jiménez, quien se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Adelante, Jocelyn. Buenas tardes, Kelly. A esta hora nos encontramos en compañía de un grupo de trabajadores que se mantienen movilizados para respaldar a Venezuela. Toda vez que hay una acción legal en contra de la estatal petrolera venezolana por parte de ExxonMobil, me encuentro en compañía de William Huacarán. Él es un ex trabajador de ExxonMobil, justamente ahora forma parte de Petro. Primero, quisiera que nos hablara en torno a este respaldo que hoy presentan a favor de la soberanía del país. Bueno, ante todo, buenos días a toda Venezuela. Mi nombre es William Huacarán, como tú muy bien lo dijiste. Estamos aquí los trabajadores de la empresa Petromonaga, ex operadora Cerro Negro, subsidiaria ExxonMobil, en compañía de la Federación Bolivariana de Estudiantes de Venezuela. Aquí, a mi lado, el amigo Carlos Sierra, pueblo, trabajadores, estudiantes, dándole un apoyo rotundo a nuestro comandante en jefe, a nuestro ministro presidente de PDVSA y a toda la soberanía venezolana. Desde aquí, desde la Asamblea Nacional, le decimos que los trabajadores de Petromonaga y todas las empresas que están aquí en Venezuela haciendo vida en el argón petrolero, debemos darle un apoyo rotundo e ir en contra del arbitraje internacional del cual estamos siendo víctimas. Esos convenios que en la PDVSA pasada se hicieron con leyes extranjeras cuando tuvieron que haberse hecho en leyes venezolanas. Por eso es que nos están tratando de congelar. Pero nosotros, como bien dijo nuestro comandante, rodilla en tierra, vamos hacia adelante. ¿Creen ustedes que la ExxonMobil tiene moral alguna para presentar este litigio ante PDVSA? No, mi amiga, moral no tienen, porque trabajadores de nuestra empresa hoy en día tienen demandas laborales ante los tribunales venezolanos. De hecho, tenemos a un camarada que el 29 de septiembre del año 2003 en el área de Cocker sufrió un accidente laboral. Y la ExxonMobil, como él era miembro de una empresa contratista, lo sacó y lo dejó sin trabajo, una persona que quedó discapacitado. Bien, le damos las gracias y nosotros vamos a continuar acá con los trabajadores y el pueblo que ha venido a respaldar el discurso que presentó hace un momento el ministro de la República de Petróleo y Rápido de Cielo, que se encuentra declarado en el interior de la Comunidad Nacional. Vamos a escuchar. Donde ellos establecieron su techo, que estaba acumulado en 5.000 millones de dólares. De manera tal que la ExxonMobil no puede decir que nosotros no conversamos. Tenemos sus documentos, tenemos sus declaraciones, tenemos comunicaciones que nos enviaron en ese sentido y teníamos los números que ellos habían considerado que eran sus reclamaciones que ni se acercan a la mitad de lo que ellos prefieren. ¿Dónde se colocarán estos volúmenes? Nosotros esperamos que esa medida quede sin efecto, porque esa medida se toma cuando tú tienes una especie de forajido que no tiene manera de responder por cualquier reclamación. El mismo escritorio que introduce la Mareva contra nosotros tiene un trabajo donde dice que eso es un exceso y que eso no puede ser aplicado menos contra una empresa nacional. Recuerden ustedes que las empresas nacionales tienen soberanía, tienen inmunidad soberana porque son empresas del Estado. Y sí, como la República, no puede ser expropiada una República, no puede ser confiscada una República, a menos que alguien aquí haya decidido invadir a nuestro país, a menos que aquí hay alguien decidido ejercer la violencia con nuestro país. Un momento para aclarar, ¿sería 10% o menos? ¿Dónde se redireccionan estos 60.000 barriles cero? ¿Esos 600.000 barriles mensuales? No, 60.000, 600.000 barriles mensuales de los cargamentos spot. No se confundan. Oye, oye, nosotros fuimos claros. Hemos suspendido relaciones comerciales con la ExxonMobil, pero entendemos que hay un conjunto de acuerdos comerciales que se han suscrito y que nosotros no vamos a renovar, por supuesto, pero que mientras estén suscritos los vamos a atender. Eso da unos 60.000 barriles día. Ahora, ustedes me preguntan dónde colocamos ese petróleo. Ya lo colocamos. El petróleo es un bien escaso. El petróleo es un bien que está escaseando y por eso el precio del petróleo está en los niveles que está. Si tuviésemos el mercado inundado de petróleo, te diría que tuviésemos problemas. Pero nosotros los dos cargamentos que ya tenemos para Exxon, ya los colocamos en el mercado ocasional. Que la acción del Tribunal de Londres se extiende a otros países, que es una de las cosas que dice la medida cautelar. Consideramos que no. Y así lo consideran un conjunto de calificadoras de riesgo. Bloomberg, Fitch, Citibank. Lo consideran los bancos con los que mantenemos a creencia, los cuales renovaron nuestras líneas de crédito. Nosotros creemos que no. Ahora, en el caso que eso sea así, deben recordar que el petróleo de Venezuela tiene activos por más de 109 mil millones de dólares. La única manera de que nosotros no fuéramos a hacer frente a nuestras acreencias sería que vendiéramos petróleo de Venezuela, cosa que no está, por supuesto, planteada. Pero además que no tuviéramos reservas de petróleo, que el petróleo estuviera en la luna o que estuviera en otro país. El petróleo está acá, lo seguimos produciendo, son las reservas. Es lo que le interesa a nuestros socios internacionales. Hay que recordar que aquí está la TOTA, que aquí está la BP, que aquí está la Chevron, que aquí está la CNPC, que aquí está la Sinopec, que aquí está la Estator, aquí están todas las empresas. Algunas empresas han dicho que no van públicamente, que no van a hacer al Chenda, lo ha dicho la TOTA. Vamos a anunciar en muy pocas horas el acuerdo con la ENI para el tema del arbitraje, de manera tal que nosotros vamos a seguir avanzando. Y Exxon va a quedar aislada en su actitud de atropello contra nuestro país, de atropello contra los intereses soberanos de una nación, una nación productora de petróleo. ¿Y cuánto está pasando en todos los activos en los que participa PDVS en el Reino Unido a través de NINA? ¿Qué afectación han tenido? Es que NINA no es de Petróleo Venezuela. NINA es una filial. Sí ha sido muy clara la acción esta contra Petróleo Venezuela. Ahora, si nos vamos a poner en un tema de arbitrariedad, y van a hacer lo que le venga en gana contra nuestro país, entonces nosotros estamos en el derecho de responder y escalar este conflicto hasta donde sea necesario para defender nuestros intereses. Pero aquí se supone que tienen que existir unas reglas del juego. No las planteamos nosotros, las plantearon ellos mismos, las cumplimos, y a pesar de eso tratan de hostigarnos con el terrorismo. Entonces no lo aceptamos, no lo aceptamos. Nosotros esperamos que estos asuntos se diriman en las instancias que están establecidas para ellos, y nosotros hemos dicho que vamos a dar esa batalla ahí. Hemos nombrado nuestros árbitros para este tema, y tenemos nuestros alegatos muy contundentes, por cierto. El día de hoy nosotros entregamos nuestras declaraciones, nuestros affidavis en Londres, y estamos esperando que el tribunal decida. Nos habían informado que iba a ser el 22 de febrero, ahora nos informan que va a ser a los primeros días de marzo. De manera tal que estamos dando ese combate, ese combate. Pero esto aquí, a nivel, es lo que te explicaba, ¿qué quería explicar? Nosotros consideramos, leyendo en detalle, todo lo que se firmó aquí en la apertura petrolera, que hay responsabilidades, porque nadie puede comprometer el interés de la república de esa manera, nadie puede declarar falseando uno de los affidavis de un abogado venezolano, Luis Ortiz, se basa en el hecho de que PDVSA no es una empresa del Estado, y que por ende puede ser embargada. ¡Qué cosa tan absurda! PDVSA tiene un rango constitucional, PDVSA se crea por mandato de la ley de nacionalización, como este supuesto experto venezolano, abogado de profesión, creo que profesor de ocupación, va a dar estos argumentos contra nuestro país para que sean entonces confiscados los activos de nuestra empresa. Todo eso creemos que es necesario exponerlo para que nuestro país sepa, nuestro país entienda y que nuestro país valore las dos posiciones. Gracias. Ministro, ¿qué recono? Por eso se quedaron en vez de... ¿Qué recono? ¿Qué recono? ¿Causante de la política petrolera de los daños? Bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que creemos es que aquí debe haber algún tipo de sanción, aunque sea moral o política, no es posible que tantas cosas se pongan en juego porque hay una posición prefijada en torno a liquidar a nuestra empresa petrolera, a liquidar un activo que es de todos los venezolanos. Nuestras leyes existen, aunque nos lleven al arbitraje, nosotros estamos en el pleno derecho a ejercer todas las acciones legales en nuestro territorio que consideremos conveniente para defender nuestros intereses. No han tenido efecto, ni tampoco las que mandaron. Ahí se ve lo desproporcionado, lo que hemos denunciado como un terrorismo. Han estado enviando esas cartas. Imagínense una empresa como ExxonMobil haciendo lobby en los bancos para que no congelen cuentas y los bancos han desestimado eso, los bancos no le han hecho caso a eso porque entienden de la solidez de nuestra empresa, entienden dónde están nuestras reservas, entienden de los socios que tenemos y todas las calificadoras han coincidido, todas, que no haya afectación sobre nuestra empresa. Tal como lo declaró el señor Mulva, que declaró hace creo que dos días, nosotros estamos en un proceso de negociación muy fluido hace tiempo con la Conoco. Cuando Conoco fue a introducir el arbitraje, acordamos que podíamos mantener un nivel de conversación para acordar finalmente una compensación. El gobierno de Venezuela no ha dicho nunca que no va a indemnizar. Nosotros lo hemos hecho ya con otras empresas. De hecho, la Total lo anunció por el proyecto 5, una indemnización. Lo que pasa es que los privados pretenden un nivel de indemnización muy alto y por eso es la figura entonces de llegar a un acuerdo de acercar nuestros números para defender nosotros nuestros derechos como república, pero ellos entienden perfectamente que intentan defender lo que estiman derechos de sus accionistas. El tema grave aquí es que esto no es una acción derivada de un conflicto comercial. No fue que nosotros chocamos un buque de la exón. Esto es una situación que se deriva de acciones soberanas de nuestro gobierno. Si las empresas, yo quiero ver, que demanden en Alberta, en Canadá, o que demanden a los Estados Unidos porque sube sus impuestos, sube la realidad, como lo han hecho. O que demanden en Francia, en Europa, porque han modificado sus regímenes legales. De manera tal que es un atropello, nosotros no lo vamos a aceptar de ninguna manera, aunque vamos a responder ante todas las instancias por estas situaciones que se han planteado para nuestro república. El secretario general del OPEP ha propuesto un cambio de patrón de precios que pasará hacia el euro. ¿Ustedes cómo ven esa propuesta? Bueno, el secretario general recoge lo que fue una propuesta, ha sido una propuesta sostenida nuestra frente al problema de la devaluación del dólar. Ministro, el valor escrito de la participación del son móvil en Cerro Negro, entiendo que ustedes me han dicho que eran sobre 150 millones de dólares. Ronda por esos números. Gracias. Bien, amigos, estas son las palabras del ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, Rafael Ramírez, a su salida del hemiciclo protocolar en el Palacio Federal Legislativo. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en la noticia. Ya venimos.